El sexagésimo segundo congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de febrero de 2013, el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legal. El Congreso de la Unión hace un reconocimiento a los empleados de Pemex con interés, coraje e integrantable voluntad para continuar con los votos. Las y los integrantes de esta sexagésima segunda legislatura manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de este lamentable suceso. Gracias. 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 Gracias.